Bueno, 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 ah, 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 como estamos gente, espero que excelente, muchas gracias, pobre Esther, otra vez en Doxilandia, primer combate de hoy, feca, celor, etni, que colores muy parecidos, este es impresionante, esto lo cambia, eh, siempre lo mismo. Ok, ¿qué tenemos de mi equipo? Tenemos al señor Kuchi con su SRAM y después invitamos a un celor random por ahí, por lo cual vamos a ver si nos puede ayudar a darnos PA o si pega, si no recuerdo mal, era de fuerza, así que nos viene bien, nos viene excelente el servicio. Acá el SRAMcito viene muy feliz y muy contento, mete trampa de inmovilización para ir molestando un Doppel, para ir ahí incordeando y de paso ir bajando un poco la vida del enemigo, menos 4 pms que se come el feca, el retirador, pero el etni con una desechizada bastante fácil que lo hace. Lo bostea en PA al feca, raro que se vea feca, celor, etni juntos, ya que el mero hecho de que esto de los teams hiper mega bosteados de PA están nerfeados, pero no significa que se dejen de ver, ya que es un team bastante bueno porque hay daño, hay defensa, hay curas, pero bueno, no sé, raro el asunto. En este caso viene el celor, bostea a nuestros PA, tira un Doppel, el cual siempre ayuda, el celor es de fuerza, el enemigo, mata al Doppel SRAM, yo coloco al Antonio Falso, el traidor de la vida, y coloco para tapar visión. Y vos decís, bueno, pero tiene visión, un PM más adelante. Sí, puede ser. Yo dije, ok, le va a pegar ahí a mi compañero y se acabó la tontería, pero no, decide meter el glifo de alcance, ceguera, ceguera, y por ahí. Yo pensé que iba a ir a ataque nuboso, ya que nuestro SRAM está literalmente a la mitad de la vida, está muy detonado. ¿Lo pudo haber curado? Sí. Pero me olvidé. No lo había visto bien la vida, un basura. Se hace invisible, mete trampa de silencio, la repulsiva Lenny se la tiene que comer, sí o sí, no tiene de otra. Encima, silencio a tres muñecos. O sea, excelente el servicio, viene muy bien, y decide no deshechizar. Ojo con eso, no quiere deshechizar, no quiere perder todo el bosteo. Acá, viene el celor, mete una esfera, se trae un poco a Lenny, le empieza a pegar up el celor, le tira a Rebo. Ojo que se la juega una banda, porque se queda ahí vendidísimo como nunca. Viene celor, teleportación, 788, 801, acaban de detonar a nuestro muñeco, como que no le salió tan bien la jugada, pero ok, vamos a ver qué onda. Acá estoy calculando y digo que si llego, tranca, vamos a hacerlo, escafandra, socorrismo, socorrismo, me queda un PA, no lo voy a utilizar. La tactica ya mueve al celor de la línea de visión del feca, tiene que saltar sí o sí. La contra que hace un lag de la puta madre encima de esa animación, tremenda. Si tuviera incurables el feca, le habría pasado muy mal. Tenemos a nuestro celor menos de la mitad de la vida. Y acá viene el ram, que también lo curé, porque sabíamos que no iban a ir por él. Y estando invisible, como que puede aprovechar bastantes cosas. Pero decimos, no, ya fue. Vamos a meter incurables, vamos de una que no nos importe nada. En este caso el feca la está pasando mal, pero nuestro celor todavía más. Y acá no sé cómo nuestro bicho sobrevive. Impresionante, tipo, no lo matan, pero de lástima. Y es tipo, ¿cómo? O sea, ¿qué pasó acá? Ah, remata al feca, quedamos 2v2. Ojo con eso, pero hay un celor que pega una barbaridad. Y es ese de fuerza que últimamente se están viendo bastante de daño. Y me encanta que sean celors de daño, no sean petes de retiro. Como la mayoría que eran todos. Acá triente, abordaje. Un socorrismo al esran, porque se me desmaya. Y dice, yo remato al celor, no te preocupes. Yo tipo, excelente. Wenser, me sirve un montón eso. 969 de estafa. Sentila, amigos, ¿qué fue eso, men? O sea, what the fuck. Creo que tenía como resist negativa a Zaire, porque eso no se puede explicar. Una estafa de 900, o sea, ese bicho pega una barbaridad. Picanche, picanche. Acá decido meter una aspiración, me queda 9p up. Por lo cual, socorrismo marea, reza con Aleni para poder posicionarlo. Y que la ram llegue tranquilamente a pegarle cuerpo a cuerpo. Tipo, se estaba escapando y no, no se puede ir ese muñeco. Cloncito para aplacar el emi que pega en masa en línea. Por suerte no pega mucho. Mete un 2p y yo dije, ay, la puta madre ya me empezó a pegar a mi emi. Pero no, decide ahí aplacarme. Yo tipo, bueno, tridente. Espuma no sale en crítico, porque si no ya estaría muerto. Y cabe mencionar que en este combate me hice un intocable contra ese team. Una cosa complicadísima, pero hecha. Epiwin. Respect aumentado, manita. Siguiente combate, mismo team para ambos casos. Por lo cual vamos a ver si sale esa revancha picante. Eso sí, el combate es un poquito más molesto, ya que hay más aberturas, por así decirlo. En este caso, venimos muy felices y muy contentos de Pri, por lo cual vamos a jugar a lo simple, a lo seguro. Acá me estaban indicando de colocar una tactiquilla, pero la tactiquilla no tiene 60.000 de alcance como el arpo, por lo cual directamente colocamos la guardiana, evolucionamos el antoño falso para tapar más que nada la visión, el feca que mete glifo de alcance, una ceguera, una previsión, un poco a distancia, otra ceguera. ¿Me quita un PA? No, no me quita ningún PA. Excelente servicio. Por suerte, con la guardiana ese daño me lo puedo curar, pero a la larga va el desgaste. En este caso, el SRAM, con ese glifo de alcance, le jode la vida. Le quitan muy buen alcance. Decide colocar esa trampita envenenada, me matan al antoño falso, le empiezan a pegar al SRAM otra vez. Por suerte, el chabón no está invisible, así que tranca en este sentido. El celor, turno 1, no puede meter esfera, por lo cual ahí no está vendido. Nuestro compañero tira a Doppel, tira para darle PA. Una contra es clave, la contra es llegar a dar incurables y que se empiecen a matar entre ellos. Sí, tienen previsión, pero el daño está hecho. Las incurables siguen surgiendo. Defecto, el celor que se come la trampa envenenada, mata al Doppel, bostea PA y se prepara para el siguiente turno. Evolución, aspiración, socorrismo, avistamiento. Me quedan 3 PA, me voy a avistamiento yo. Me estaba alejando, pero dije, como que no, mejor no me acerco de nuevo. Tipo, todo bien, porque si no, somos pollo. Acá el Pequita empieza a pegarle posdiagonal, ceguera, ceguera, pum, pa que glifo de ceguera. Picado, picado. Repulsiva para posicionarse de parte del SRAM. Viene muy feliz y muy contento. Decide meter una toxina, invisibilidad, solapada, activa la contra por ahí. Esa animación, repito, es muy molesta. Acá Lenny empieza a pegar un poco al aire a ver si encontraba el SRAM, pero no hay suerte. Le pega al celor con el Doppel, intenta buscar, pero no saben dónde está. Así que podemos aprovechar ese pequeño desliz. Acá una esferita, se trae a Lenny, tiene como cuarenta y pico porcentaje. Cagón, sos un cagón que te pones re, si putito cagón. Ya, trae verde. Cuestión, la esfera hace su efecto, tira rollback. O sea, interesante la cosa mariposa. La hace bien, porque saben dónde está el SRAM. Saben su ubicación, pero acá es cuando yo digo, ok, vamos a ver si la saben también. Metemos arpo al barrama. Feca que tiene tapado el camino por el tema de la esfera. Así que no puede hacer nada. Decide pegar a distancia al SRAM. Y vos decís, bueno, pero tiene revo. Se tiene que desechizar y pierde impi. No, no realmente. ¿Por qué? Porque acá mete silencio, miedo a la esfera, miedo a la torreta. Y ya saben que el reboinamiento con las torretas no funciona. Por lo cual, se queda como si nada. Y se escapa estando invisible. Metete el rebo en el orto. Un saludo a Nohit. Un beso gigante. Tic-tac, que se desconectó la otra vez. Un basura. Acá el Dopple intenta buscar al SRAM. No hay suerte, tristemente. Pero ahí vamos. Acá al Zellor le digo, che, creo que podés saltar. Tipo, tenés los PA o matame la esfera. No sé, hacé lo que vos quieras. Pero haceme algo, ya que si no, no empezamos a morir. Nos empezamos a desmayar y no da. En este caso, por suerte, se me queda en marea por las dudas. Le empieza a pegar ahí full. Y yo digo, tipo, bueno, socorrismo, socorrismo. Marea. Me quedan 4 PA. Abordaje al Dopple para que no rompa las bolas. La guardiana es que cura casi full a mis compañeros. Me quedo mal posicionado por las cegueras. Me tuve que haber puesto en diagonal. El FECA que se come una trampa de silencio. Hay una toxina, un epidemia. De todo. Se come de todo. El Rancito mete un Dopple. Mete más venenos. Otra envenenada. Por suerte, ahí, calculando los PMs, el Dopple llega a activar esa trampa. Y más venenos. Me sirve lo que estoy viendo, eh. Me sirve un montón. El Eni decide, acá, curar un poco. Tampoco tiene tanto alcance como para tener una visión y pegar. Me intenta matar la Arpo. Ojo que eso está bien por el mero hecho de que tiene alba rama, al SRAM, hasta mi turno. Pero está invisible, así que no pasa nada. El Zellor activa la repulsiva. Se acerca ahí. Y yo digo, che, tirate un Rebo. Y me dice, no, voy a pegar un golpe. Yo tipo, mmm. Para mí era mejor Rebo y dos huidas, men. Dos huidas era clave. ¿Por qué? Porque pasa esto que le pegan. Le pegan bastante encima. Tengo que tirar una tactiquilla ahí para meter aspiración, marea, taparlo del camino del FECA. Porque hay un Dopple, tiene que gastar P en eso. Pero acá decide ir a por mí. Y yo digo, bueno, si van a por mí no me preocupa tanto ya que tengo un poco de Resis. Y estoy full vida. En este caso el SRAM está un poco bastante lejos. Pero el Zellor está bastante a visión. Así que estafa, estafa. Empieza a darle amor al muñeco. Un martillo Moon de 690. Y eso que tiene previsión. Y aparte de previsión, tiene momificación. Por lo cual está reduciendo más de 200. Es impresionante. Lo que se acaba de ahorrar de daño es el Zellor. En este caso viene el Eni. Empieza a curar nuevamente. El Zellor nuestro intenta acá ralentizar un poco al Zellor enemigo. Le tira Rebo. Para poder incordiarlo en la jugada siguiente. Pero decide pegarle full al SRAM. Le baja más de 900 con cada golpe de Zellor. Tipo, ojo con eso. Yo acá la veo mal. Sinceramente la veo muy mal. Porque miren, acá tiro Socorrismo. Todo bien. Socorrismo al Eni. Al Zellor, perdón. Y pego anclaje. Y ahí fue mi error. Tuve que haber tirado torreita enfrente del SRAM. Para tapar la línea de visión. ¿Por qué? Porque acá viene el FK. Salta. Puñalada, puñalada. Glifo. Remata al SRAM. Meten Recon al Zellor. Curan full al FK. Y así, básicamente, se da vuelta un combate para el equipo enemigo. Le hicieron muy bien. Excelente. La hice mal yo ahí, justo en el último momento. Si tirabas a Arpo, puede ser que la cosa era diferente. No sé si ganábamos, pero la cosa era diferente. Obviamente. Así que bueno, yo los voy a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise que onda cuando estamos por aquí. Nuevamente. Te mando un beso, gigante. Espero que estés bien. Espero que estés excelente. Y adiós. Te invito a pasarte por Twitch, ¿eh? Pasate, papi. Sí. Correña. Sonido. Poneto. Notificaciones. Nové. Salido. Feliz. Ten阿 hundreds. Gracias por ver el video.